Recorrido informativo nacional Dictan sobre seguimiento definitivo a los dos supuestos responsables de quemar el segundo camión repartidor de lácteos en el anillo periférico de Tegucigalpa. Después de 10 días de prisión preventiva en audiencia inicial, fueron puestos en libertad. Los detenidos fueron identificados como Ángel Gustavo Umanzor Andino de 18 años de edad y Carol Steven Clark Pérez de 32 años, ambos acusados por la privación injusta de la libertad, robo de vehículo y quema de un camión repartidor de lácteos. La Fuerza Nacional Antiextorsión de San Pedro Sula detuvo a tres supuestos delincuentes. Ellos son Erick Villanueva, René José Vigile y Dani José Ramírez. A ellos se les supone responsable del delito de extorsión. Su circuito de operación se concentraba en Choloma, Cortés y zonas aledañas. A los comerciantes, estas eran sus principales víctimas. Tras 37 años de servicio, autoridades del Instituto Modelo de Comayagüela cancelaron nuevamente las clases por tiempo indefinido ante las constantes amenazas de extorsionadores. Varios padres de familia se apersonaron ayer al centro educativo para solicitar el traslado de sus hijos. Lamentaron la ola de violencia que atraviesa el país y solicitaron una oportuna intervención del gobierno. Las autoridades del Hospital Escuela Universitario reportaron la primera muerte por el síndrome de Guillain Barré. Lo anterior lo reveló el portavoz del Centro Asistencial Miguel Osorio, quien reveló que se trata de una mujer de 45 años de edad procedente de Ciguatepeque. Un total de 111 personas fueron deportadas ayer miércoles desde Estados Unidos, de las cuales cuatro tienen orden de captura por varios delitos que cometieron en Honduras. Los hondureños fueron identificados como José Amílcar Hernández, acusado del delito de parricidio, y Jerry Paguada, acusado del delito de robo. El supuesto asesino de Miss Honduras Mundo, María José Alvarado, arranca juicio oral y público este día contra Plutarco Ruiz, acusado del crimen de Miss Honduras Mundo y su hermana. El crimen de la destacada modelo y su hermana Sofía Trinidad Alvarado es uno de los más recordados del 2014, debido a que conmocionó a toda la sociedad en Honduras e inclusive en el extranjero. El juicio de evacuación de pericia financiera transnacional y vinculación del Ministerio Público contra Mario Celacha, Javier Pastor y Carlos Montes, además del juicio por coimas a viceministros versus Instituto Hondureño de Seguridad Social, continuará el próximo lunes 27 de febrero, luego de que se evacuara totalidad de las pruebas del Ministerio Público. Breves informativas nacionales.